Entre polémicas, México consigue dramáticamente su boleto a la Copa América. En un dramático y polémico triunfo, México venció a Honduras en el Estadio Azteca este martes, asegurando un boleto directo para la Copa América del próximo año en Estados Unidos después de una intensa tanda de penales. Aunque se logró el boleto, el seleccionado tricolor atraviesa su peor nivel futbolístico en al menos 40 años. El guardameto mexicano Luis Ángel Malagón fue la figura más importante del conjunto azteca con atajadas clave del partido, además de detener un penal en la fatídica tanda que definió al segundo representante de la CONCACAF en la Copa América junto a Estados Unidos y Jamaica, quien eliminó a Canadá en Toronto más temprano. Malagón declaró que queda mucho por mejorar, pero siempre ganar es lindo y a lo que se viene. Honduras había sacado un excelente resultado en la ida en casa venciendo 2 a 0 a México, pero en el Estadio Azteca los locales lograron igualar la serie en el minuto 90 más 11 para irse a la tanda de penales y con el 4 a 2 en la definición desde los 12 pasos lograr su clasificación. Sin embargo, hubo mucha polémica en el partido por algunas decisiones arbitrales. Juan Francisco Saibé Estefan, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras, habló en rueda de prensa post partido y calificó de robo el arbitraje del partido entre México y Honduras. La camisa, el dinero y el país pesaron. Es un robo a mano armada. En mi vida había visto un robo así, comentó Estefan. El directivo señaló varios aspectos que parecieron irregulares, entre ellos el tiempo agregado, pues le pareció excesivo los 13 minutos de reposición que dio el principal. Estefan también señaló la diferencia de criterio sobre el adelantamiento de ambos porteros en el cobro de penales. Aseguró que uno de los penales de la tanda hubiera tenido que repetirse, pues asegura que Luis Malagón se adelantó y que por reglamento el portero debe mantener un pie en la línea de gol antes del cobro. Pero si ambos pies están adelantados, el penalti será anulado y tendrá que repetirse. El árbitro, Iván Barton de El Salvador, no repitió el penal que detuvo el portero de la selección mexicana Luis Malagón, pero sí lo hizo con el cáncerbero hondureño Edric Menjivar, en dos ocasiones distintas, mismas en las que había detenido los tiros del chino Huerta, sucumbiendo en el tercer intento. Además, el guardameta hondureño previamente había recibido dos tarjetas amarillas. La primera, al minuto 86 por hacer tiempo, y la segunda amonestación se dio luego de que se adelantara por segunda ocasión en el tiro penal de César Huerta. A pesar de recibir dos tarjetas amarillas y de la insistencia de unos jugadores mexicanos en la banca, al pensar que Menjivar debía irse de la cancha, el portero se mantuvo. El reglamento de FIFA indica que las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales. Ahora México deberá pasar la página y concentrarse en su próximo enfrentamiento entre Panamá en marzo de 2024, el cual definirá a uno de los finalistas, que se enfrentará al ganador entre Estados Unidos y Jamaica en el otro lado de la llave.